Fragil como un volantil en los techos de barrancas Jugaba el niño luchín con sus manitos moradas Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro El caballo lo miraba En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro Gatiaba su corta edad con su potito mojado Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro El caballo lo miraba El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio Y al animal parecía, le gustaba ese trabajo Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro Y con luchito mojado Si hay niños como luchín Que comen tierra y gusanos Abramos todas las aulas Pa' que vuelen como pájaros Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y también con el caballo Con el gato y con el perro Y también con el perro Y también con el perro Y también con el perro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!